Su inteligencia, pudimos tener este lugar que es un espacio que para muchos nos hace falta. Como decía Manuela y como nos conocen a todos nosotros, los sábados en la sociedad para mucha gente es un día aeroespacial. Porque cuando estaba el planetario antiguo nosotros veníamos niños de 12, 13 años y siempre nos quedábamos. Entonces, desde muy temprano en biblioteca, estábamos en la sala de la sociedad, terminábamos, íbamos a almorzar, íbamos a la biblioteca y eso sí duró muchos años. Entonces, esa actividad siempre constante, eso va creando una comunidad y eso es la importancia de los planetarios. Muchos de nosotros nos formamos como ingenieros, pero siempre basados en la astronomía y la ciencia del espacio. Entonces, cuando uno ya ve que hay carrera de astronomía, que hay carrera de ingeniería aeroespacial, que en la nacional de Bogotá hay las maestrías de astronomía, eso es porque de alguna manera... Y hasta incluso en la Nación de Bogotá hay dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería que están involucrados en estas misiones para marcar. Exacto, sí, ¿no? Y hay muchachas o gente joven como Manuela que ya están trabajando en una cosa que me mandaron estos días, con software de 3D para uno simular colonias espaciales. Entonces, uno puede concursar, uno puede imaginarse, bueno, yo quiero, ¿cómo sería la urbanización de Marte? Entonces, uno se... y eso es gratis. Usted se mete por internet, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenidos. Entonces, uno se mete y ahí uno, si tiene mucho conocimiento en... uno de esos sería esta padorita, que es la arquitecta... Y acuérdate de la famosa terraformación. Sí, exacto. Es empezar a mirar qué tipo de cultivo se puede hacer. Ese término empezó con uno de los papás de la ciencia ficción, el llamado de Cano a la ciencia ficción, con Jack Williams. Un poco el término. Entonces, es muy interesante porque cualquier persona... porque a mí me parece que hoy en día lo que va a... no sé si Carlos, pues me da su opinión, es mi humilde opinión, es la ciencia ciudadana. Cuando el ciudadano común y corriente se preocupa por la ciencia, yo creo que es donde la ciencia sirve. Porque ya es la ciencia, como vamos a mirar de pronto en la conferencia de Carlos, que es universitaria, que lo someten a uno a un montón de cosas, eso a uno lo aburre. Qué acreditaciones, qué puntitos. Sí, no, qué calificaciones, que hay que asistir a clases, que no, que usted... a ver, Manuela, a ver, sí, Manuela presente, ¿cómo es tu nombre? Sí. Silvia vino tarde, entonces ya tiene fallo. No, la ciencia del espacio. No es un vaina, no, porque así se maneja a nivel de colegio. Hoy en día es, como le digo a Carlos, la conferencia y las sociedades son, no, 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 es libre y sin costo. ¿Por qué me gusta utilizar las dos palabras? Porque a veces, me ha pasado en el pequeño teatro, que usted va a la función, usted es gratis, pero después pasa en el sombrero que usted ha hecho, lo ha tocado. O sea, no cura la entrada, pero sí lo ha tocado. Sí, por eso me gusta, usted lo ha visto, cuando tú anuncio a la libre sin costo, pero yo me hago reverencia a eso, porque en el pequeño teatro me tocó eso, y como curioso. Entonces, aquí venimos porque nos gusta, porque no tenemos que rendirle prentecía a nada ni a nadie, venimos. Y si se está muy aburrido, pues la gente tiene toda la libertad de salirse. ¿Por qué raro que pase eso? ¿Cómo? ¿Por qué raro que pase eso? Porque aquí es la motivación, es tanto lo que uno aprende con Carlos, con lo que uno aprende, porque si uno es consciente, lo que Carlos nos va a dar aquí en dos horas, pues él le tomó toda una vida estudiando, analizando, comprando libros. Y la cosa sigue. Y la cosa sigue, es cierto. Entonces, uno en dos horas aprende lo que un ser humano ha hecho como en toda su vida. Y cuando uno es consciente de eso, el conocimiento tiene valor. Pero cuando uno, porque a mí me tocó en la Universidad de Antioquia que la gente, la ley del cuarto, el profesor no venía, la gente feliz porque el profesor no venía a clase. Y todo sale y se va porque la ley del cuarto. Pero es por eso, por la imposición de la academia. En cambio aquí no hay ley del cuarto, aquí venimos, nos disfrutamos. Y antes que nada somos una gran familia. Somos una gran gente que nos gusta el estudio, que vemos que el futuro es la educación. Pero yo siempre he pensado, es el autoestudio, la autodisciplina y el autoconocimiento. Eso, a nivel universitario, eso no lo enseñan a uno. Usted es una nota, usted es un número, usted le califican de uno a cinco. Y si usted no sacó en la nacional, creo que es sobre tres con cinco, Carlos, la nota. O tres, si usted no sacó tres, perdió la materia. Aquí nadie pierde nada, todos ganamos. Entonces, esa es la idea. Y la charla de hoy es muy interesante. Es el quadrivium y el devenir de Occidente. El quadrivium y el trivium eran las artes liberales. Pero el quadrivium era, en la antigüedad, la parte de las matemáticas, de la biología, de la naturaleza, de uno observar. Sí, porque el trivium era la elegancia en el hablar, o sea, la oratoria. La música. No solo la elegancia, porque había, eso estaba en el hablar, es como la verdad, la belleza y la bondad. Exacto. La astronomía, yo creo que sigue eso. O sea, una persona que nos gusta la astronomía, nos gusta eso. Eso, la belleza. Uno sacar la información hoy en día, como están haciendo los muchachos de Excalibur, que le mandan información de un telescopio, y ver que eso es un asteroide, que es tan lejos, para mí eso sacarle de una humilde foto, sacarle información, que es muy valiosa. Y eso la ciencia lo sigue, la astronomía lo ha seguido. La academia, como dice Carlos, pues trata de hacerlo, pero con esas imposiciones. Que si usted no es doctor, que si usted no sacó cinco, que si usted no sabe yo no sé qué, usted no sirve. Y eso es un problema que tenemos a nivel de ciencia en general, en Colombia. Porque yo creo que se ha perdido, es el placer de estudiar por estudiar. El placer de usted ser un estudioso. Y el placer de descubrir. El placer de descubrir. Usted cuando se va a una carrera es porque lo primero le dicen, ah, cuántas platas me produce. Entonces, si uno dice que va a estudiar astronomía en la Antioquia, la primera que brinca es la familia. Ah, sí, porque usted dice que estudiar es medicina. Usted dice que estudiar es una ingeniería civil para ver... O no se le diga si algún chico o chica tiene vocación por la música. Ah, no, eso es un... Lo le echan candela, me imagino, lo hacen una pira. Sí, hay familias que no, porque aquí sabemos que... Por ejemplo, con los niños. Yo le decía a Juan Carlos, los niños están entre 14 y 15 años, en época de puras hormonas, que vienen a conseguir novio. Y yo le decía, ellos son menores de edad de Carlos, Juan Carlos, y hay que tener presente que es algo que si ellos se vienen, y pasa algo en el planetario, sale violado, sale algo raro, sale una muchacha en embarazo, ¿qué va a decir? Ah, no, es que el planetario de Medellín es una vagabundería. Y de hecho, este sector... Una entreperdición. Sí, una entreperdición. Pero si... Ahorita me dice un niño, ¿no? Que se cobió, hicieron una conferencia a nivel... En la AFIR, el niño con un profesor de ellos, el niño y el niño... Es que ahí hay una escuela de los niños. Pero él... La universidad de los niños. Y aquí hay... Y los profesores son los ya doctorados y con maestrías. Entonces, los niños hacen una pregunta, las preguntas, ellos la van organizando, y el profesor les explica absolutamente todo. Los reúnen cada mes, niños de todos los colegios de Medellín. Pero las conferencias son... Entonces... Increíbles. Ahí me está diciendo que las... Me dice Juan Carlos, yo no esté niño, ya juega en las grandes ligas. Ustedes, cuando la gente juega allá en Madrid, yo no estoy a la ACO del Estado. Porque es muy niño, ya con... Ya sabe qué quiere. Está en la universidad de los niños. O sea, una persona que está en... En segundo bachillerato y ya con una población muy grande. Eso es lo que hace un planetario. O por ejemplo, en otro ámbito, ya como la parte ya, como las artes mecánicas. Entonces, en los Estados Unidos, Jaime, entusiasmo de los arreglos, por ahí tipo 12 años, y entonces de más temprano, para construir fundidos, traboquetes, catapultas y cantidad de máquinas délicas por el estilo. Están por ahí tipo 8 años o algo así. ¿Qué está implicando eso? Que cuando ya llegan a los 12, tienen ya una comprensión tremenda del principio de la energía. Y le faltan todavía unos añitos para llegar a la universidad y ya entienden lo que es la conservación de energía. Sí, ya está. Entonces, esta clase de cosas es muy interesante. Y Carlos, pues, qué pena ir a dejarte en el tiempo. Entonces, es muy interesante la charla de hoy. A las niñas, bienvenidas siempre. A los caballeros, bienvenidos. Es una familia. Mire que allá estamos hablando con... ¿Cómo es? Benjamín. Con Benjamín. Y Benjamín conoce a Aurelio. Y ya también conocen al profe. Entonces, ¿por qué eso? O sea, volviendo una comunidad que nos conocemos de ciencias del espacio. Entonces, bienvenido siempre. Aquí es su casa. Y como lástima que no estuvo don William Cook, que ese fue el que me hizo enamorar a mí del planetario. Por su sencillez, por su caballerosidad. Imagínense que uno le haga malacar a ella, ¿cierto? O a los muchachos. No, eso sí se fue aguantando. No, eso fue... ¿Qué aburrición es? En cambio aquí, pues, yo conozco a Juan Alberto, a don Rafael, a don Andrés, que es nuestro personaje, que no es muy querido por mí, por su edad. Porque uno tener 96 años es un hombre. En el mundo no hay persona que con esa edad vaya a conferencias. Porque aquí viene gente que ha estado en Cambridge, en Harvard, y dice, no, la gente como don Andrés. Eso es un... Eso es un... Eso es un... Eso es un... Entonces... En EASIC tenemos un grupo a la que nosotros pertenecemos mayores de 50 años, pero tenemos estudiantes de 90 años. Claro. Que asisten a clases los martes y los jueves. Claro. Entonces, lo interesante es eso. Que la astronomía, yo le digo cuando se cargó la carrera de astronomía, y uno... En la astronomía de la Universidad de Antioquia uno ve personas de 15 años, de 16 años, que están en sus etapas de pregrado, con personas que ya son huiladas y que están haciendo la carrera de astronomía. Claro. Entonces, Carlos, muchas gracias. Carlos es profesor de la Nacional, muy querido ahí en la Sociedad Julio Garavito, siempre nos ha acompañado por muchos años. Y, Carlos, muchas gracias por esta charla que teníamos represada. Me disculpan el otro año por tantas cosas que... Entonces, tenemos una serie de charlas represadas. En 15 días va a ser... Yo creo que sigue siendo la continuación de la charla de todas maneras... Sí, porque incluso la anterior también fue un tema, pues, como... Muy relacionado. Aunque no es la costumbre de la sociedad que sus charlas, pues, ah, no, si yo no fui a la anterior, no puedo estar en esta. Pero en estos tres conferencias van a coincidir que se complementen. Entonces, de maneras, muchas gracias y gracias por su asistencia. Siempre bienvenido. Ah, espera, Carlos, si sería bueno. Voy a ver si el profesor tiene de ayuda. Porque tienen que venir aquí. Bueno, justamente la primera diapositiva, la que nos va a conectar como con el tema de la charla que dieron hace ya un par de semanas y la que viene a continuación. Porque cuando pensamos en lo que es esta crisis de Occidente, parte de los elementos de la crisis es el aspecto del cambio, del más llamado cambio climático. Es más bien como una perturbación climática, ¿cierto? No necesariamente, pues, como de calentamiento absoluto por todas partes. Hay partes que más bien se ve ahí bajo la película. Recordemos que hace poco, en este periodo de diciembre-enero, hubo episodios con que se congelaron las plantas del Niágara, que cae, que nevó en el desierto de Sahara, en Argelia. La Torre Eiffel. ¿Qué le pasó a la Torre Eiffel ahora? También, también. Se congeló. También, qué cosa. Y de todas maneras que estamos, pues, viendo, pues, de ese estilo, ¿cierto? De todas maneras que estamos hablando de un fenómeno, pues, que aunque Donald Trump y gente como él pretende negarlo, es de origen antropogénico, ¿cierto? Donald Trump, llegando a un extremo tan absurdo, que le tiene prohibido a sus funcionarios de la Casa Blanca que usen en los documentos que redacten expresiones del estilo con base en la evidencia científica o con base en los hechos. Que no pueden decir eso, sino meten en la cara, ¿cierto? Entonces, de manera que eso es lo que están hablando de negar, pero los hechos son los hechos, ¿cierto? Los hechos son tozudos. Y sobre este problema, pues, abundan las caricaturas que me se digan y todo lo que me dicen por. Una de tantas cosas es esta, si no lo recuerdo, creo que había traído una caricatura como esta o parecida en alguna conferencia. Y ahí vemos, pues, precisamente a la pobre y enferma tierra atendida por el doctor Saturro. Y nos percatamos, pues, ya como de lo que le manda el doctor Saturro, pues, para que salga de esa enfermedad que tiene la Tierra que se llama humanidad, ¿cierto? Entonces, le dice, tomate por allá entonces, una capsulación ámbito, esta reta de terremoto a 8 grados y eso, pues, comprometece con un tremendo régimen de SETI, ¿cierto? Bueno, entonces, de manera que hay que estar moviendo, pues, en lo básico es como un uso irresponsable de ese enorme poder que la tecnociencia le da a la humanidad. La preocupación ya venía de antes, yo lo he mencionado también en estas conferencias, cuando ha sido pertinente para el tema. Y la preocupación ya es antigua. Si miramos en Antigua Grecia, la Antígona de Soho, que es una de las obras, pues, de la literatura griega, pues, ahí en ese momento, ya la Antígona está la preocupación frente a ese poder que el ser humano adquiere mediante la técnica y que puede usarlo mal. Ya la preocupación viene de antiguo, cuando la tecnología no era lo que es ahora, ¿cierto? Una tecnología que se me ha dado a través primitiva, pero que ya se veía que podía causar daño. O, en los tempranos días de la revolución industrial, hace unos 250 años más o menos, y de ahí para adelante vemos ya obras que cuando todavía estaba temprana esa revolución, ya expresa la preocupación. Por ejemplo, en uno de los autores seminales para los cursos de termodinámica, es a Di Carnot, ya él dice en su libro, pues, como clásico famoso, La Revención de Solar, por ejemplo, que el fuego, ya muestra preocupación sobre lo que llamamos cambio climático. Él ya tenía como esa preocupación cuando todavía estaba como jovencita la revolución industrial, estamos hablando del comienzo del siglo XIX. Más adelante, en el siglo XIX, ya finalizando, este químico sueco, Esbate Argenius, también muestra esa preocupación porque ya había venido como ese cambio climático. O el filósofo alemán, ya en el siglo XX, contemporáneo José Ortigaset, Oswald Spender también, y así por el estilo. Es fácil, así por una lista de intelectuales notables que a lo largo de los siglos han mostrado ese tipo de preocupaciones. No es un antiguo, ya se deberían venir pues como cosas ahí terribles si se hacían malos usos de la ciencia y la técnica. O, si miramos la Edad Media, que es como el marco cronológico que tenemos para esta charla, también ya había problemas de impacto ambiental. En la Edad Media, tenemos que apoyar a estar mucho a comenzar los cursos de termodinámica, que fue el objeto de la semana pasada, que fue la primera semana del curso, que les ubico a los estudiantes, como contó ese panorama histórico, que permitió entender cómo surge la termodinámica, la revolución científica y la revolución industrial. Ahí les destaco que la Edad Media fue un periodo muy intenso en exploración de fuentes de energía. Es decir, que cuando empezó la Edad Media, en el siglo V, cayendo al Imperio Romano de Occidente, no había un repertorio así como muy grande de fuentes de energía en manos del ser humano, eran más bien pocas. El viento, el agua, la que llamaba pues como detracción de sangre, o sea, con animales y esclavos y así. No muchas fuentes de energía. Y la leña me imagino como... Ay, claro, y usado por mayor. Porque si en el siglo V se hubiera recorrido Europa, les imagino que si la hubiera recorrido a bordo de un globo o de una avioneta, se hubiera visto abajo que casi todo el globo era oscosa. Y con algunos carros por aquí y por allá, donde estábamos por los ciudades, pero todavía era buena parte de Europa, era bosque. Pero cuando ya llegamos ahí como a la Edad Moderna, ya la situación era muy distinta. Estaba muy deforestada. Al punto que en las islas británicas hubo una gran crisis energética entre 1550 y 1700. Imagínense a los británicos durante 150 años aguantándose una crisis energética. Fruto de la deforestación. Porque, claro, las islas británicas están muy al norte, en el clima muy húmedo, frío y toda la cosa. Y para ello se merecen en el invierno tener que calentarse. Y usaron pues lo que tenían, la leña. Y la cosa estuvo clínica hasta que, cuando ratificó el problema de la crisis energética, fue pasando al uso del carbón mineral a la uya. Y ya pues con el tiempo lograron como ir resolviendo ese problema. Y de paso, tener ya como combustible ya listo para su revolución industrial. La uya es justamente el combustible clave para esa revolución. Y ahí por ese lado le fue bien a los británicos. Porque las islas británicas no han estado pues asentadas sobre lo que fueron esos grandes depósitos de carbón del periodo carbonífero. Pero los británicos heredaron la herencia del carbonífero, ¿cierto? Pero también pues con el tiempo fueron agotando ese carbón. Y ya llegó el momento en que hacia 1920, hace un siglo aproximadamente, ya se veía que esos depósitos de carbón no les iban a dudar para siempre. Bueno, entonces de manera pues que ellos tuvieron pues como esa fortuna, ¿cierto? Ya pues como los británicos. En todo caso, cuando acaba la Edad Media, ya es sorprendente la gran cantidad de fuentes de energía con que contaba el ser humano. En comparación con el comienzo de la Edad Media, un milenio antes. Y la cosa sorprende. Por ejemplo, lo que llama la atención es las exploraciones geográficas. Porque si miramos, pues ya lo ha notado uno en la navegación. Porque había embarcaciones antiguas muy notables desde el punto de vista de eficiencia energética. Un trirreme griego, por ejemplo. O un dracar vikingo. Son embarcaciones pues muy admirables, muy maravillosas. Porque sin que necesariamente los carpinteros de Rivera, pues que hacían esas embarcaciones, no supieran. Muy posiblemente no tendrían esas nociones que llamamos hoy. De conservación de la energía y todo lo que tiene que ver con eso, ¿cierto? Pero hacían esas embarcaciones que usaban óptimamente la energía, ¿cierto? Por ejemplo, en un trirreme era pues típico que entre otros detalles estuviera como bien ventilado. Porque si no fuera así, entonces ahí se agotaban precisamente los remeros, los galeotes. Y no sería tan eficiente el trirreme. Un tipo de embarcación que para que funcionara bien era merecer que alcanzara buena velocidad para poder investir a un barco enemigo con el ariete. Bueno, con el espolón. Bueno. O, pero de embarcación más notable, finalizando la edad media, que muestra justamente ese mayor dominio de la energía, es la carabella. La carabella es como esas embarcaciones pues portagónicas de los grandes descubrimientos de la época. Entre ellos el de América. Y esa nave diera una mejora que hicieron los portugueses de una embarcación de los árabes llamada la carabella, el nombre de carabella. Y la cosa es llamativa porque eso es lo que le permite a los portugueses ir navegando por la costa occidental-africana e ir bajando y bajando y luego doblar el continente africano y llegar al Índico. El asunto es notable porque durante dos mil años los marinos, los romanos, los griegos, los fenicios, etc. no fueron capaces de hacer eso. No podían, no lograr ir más allá de Cabo Bojador. No logran pasar de ahí. ¿Y por qué no lo logran pasar? Porque en Cabo Bojador hay unos obstáculos tremendos. Son 24 kilómetros de arrecifes. Comiendo un contra. Entonces cuando los marinos pues ahí de la antigüedad trataron durante dos mil años de superar Cabo Bojador con 24 kilómetros de arrecifes y viento contrario, termina por naufragar en el mejor de los casos, ¿cierto? Pero la carabella permitió hacer una maniobra que no se había podido hacer hasta entonces. Pues navegar con viento en contra. Pues la forma como procede la carabella que hacen los que los marinos llaman barlo, ventear. O sea que el eje, digamos, de la nave, o sea pues como el eje de la quilla está formando un globo pequeñito con el viento y con su velame puede navegar con el viento en contra. Entonces los portugueses le ponen el golpe pues como a Cabo Bojador con esa embarcación y ya logran superar el obstáculo y seguir bajando por la costa occidental africana y llegar al lítico y bueno, viene todo ese despliegue de grandes descubrimientos geográficos y demás. Entonces eso nos da unidad pues de lo que fue la Edad Media. Es decir, la Edad Media que insisto yo mucho con eso en conferencias, clases, artículos y demás es un periodo que permite entender una cantidad de cosas de lo que sucede en el mundo hoy, ¿cierto? Entre esas cosas, el proceso por el cual se constituye aquí en Occidente. Occidente ya tenía sus raíces para irse constituyendo desde la antigüedad. Tengo que revisar lo que es la historia de Grecia y Roma, lo que fue la Revolución Agrícola en la Antigua Grecia para entender cómo comienza como el arte de la guerra en Occidente y todo eso y ya nos va dando idea de cómo va surgiendo Occidente ahí, pero no de golpe. Este proceso tomó como 3.000 años. En la Edad Media incluso parecía que Occidente fuera pues como a colapsar, que no fuera pues como a pelechar. Si hubiéramos visto hasta el siglo X, Occidente todavía no contaba con la suficiente fuerza militar para poder como resistir invasiones. Alguien te cuenta ya había colapsado el Imperio Romano Occidental, que era pues el que tenía con sus regiones el mayor poderío militar de toda la cuenca mediterránea. Quedó de todas maneras en la parte oriental, el Imperio Romano Oriental, el Imperio Bizantino. Y ese logró pues como atacar relaciones a lo que pudo. Pero la mitad occidental de Europa quedó pues como muy desguarnecida en América durante varios siglos. Mientras la región era interromano, pues antiguo, podía contar con unos 600.000 hombres, más o menos en su mejor época, cuando en los reinos bárbaros que estuvieron sufriendo después de la caída del Imperio, era raro encontrar ejércitos que superaran los 15.000 hombres. Eramiento más bien pequeños. Y para restante de la época en ese momento, 15.000 hombres era una cosa pues grandísima, pues en ejércitos, ¿cierto? Entonces de manera pues que todavía no se contaba con la suerte de fuerza militar para atajar relaciones. Pero la situación comienza a cambiar en el ciclo décimo. Viene una batalla que fue clave, la batalla de Lechfeld, allá en Alemania. O sea, Lechfeld era literalmente el campo junto al río Lech. Ahí se enfrentan las fuerzas del imperio romano germánico, con Oton primero pues a la cabeza, contra una invasión de magiares. Los magiares de los magiares son pues como primos de los hunos. Entonces era toda una de las oleadas de las ingresas asiáticas y temibles. Y era una fuerza numéricamente superior frente a las fuerzas pues del imperio romano germánico. Y pese a eso, gana el imperio, ¿cierto? Logra atajar la invasión. ¿Por qué se logra atajar la invasión? Porque en resumidas cuentas, por una parte ya se contaba en Europa con el suficiente hierro para que el ejército pues de Oton tuviera pues caballeros completamente como guarnecidos con armadura, ¿cierto? O sea que ahí pues los magiares los que chocaron contra una muralla de hierro literalmente. A pesar de que no era mucha la fuerza de Oton. En el mejor de los casos, 7000 hombres. Y encontró una fuerza muy superior de invasores magiares. Y además los magiares pues peleaban como a su manera, un poquito a la loca, de lo tanto y todo eso, ¿cierto? No en forma organizada como los del imperio romano germánico que habían heredado pues esas artes militares de los romanos. Formación en la cienfamanga y todo eso, ¿cierto? Y chocan contra eso y eso ha sido clave en la batalla de Occidente pues que habitualmente han sido fuerzas siempre numéricamente inferiores frente a enemigos. Pero Occidente le ha ido bien, entre otras cosas, por la mayor disciplina militar, el uso de tecnología y todo eso. Entonces, bueno, y ahí ya comienza a cambiar el giro Occidente. Porque entonces ya se demostró con esa batalla allá junto al río Oleg que Occidente ya contaba otra vez con suficiente fuerza militar como para ir parando invasiones. Y ya a partir de ahí ya viene el despliegue como de la segunda mitad de la Edad Media, la Baja Edad Media. ¿Cuándo? Ya pues un poco después con las cruzadas notamos que ya ese cuadrillo militar se estaba cimentando. Todavía en la época de cruzadas, como está en el siglo XIII, notamos que cultural y científicamente hablando, Occidente todavía pues no descollaba mucho, ¿cierto? Todavía está el siglo XIII, la región del mundo, por allá en la cuenca mediterránea, y son las vecinas, que era la que descollaba en sofisticación cultural y científica, era el mundo islámico, ¿cierto? O sea, era pues como la cultura más avanzada de la época en ese momento. Y los propios cruzados occidentales en Tierra Santa también llegaron con actitud de asimilar lo más que pudieran en ciencia, tecnología y demás de los musulmanes. Hasta llegaron los cruzados perfectamente y no tenían pues como ningún empacho en aprender el idioma árabe y todo eso, y asimilar pues como ciencias y técnicas. Y una vez aprendidas y copiadas, las iban mejorando y ya pues iban haciendo sus propios aportes. Entonces de esa manera se hicieron como a ese conocimiento del mundo islámico y medieval en ciencia y tecnología. Y los musulmanes sí cometieron el grave error de no tener una actitud parecida respecto a Occidente. Nunca quisieron aprender nada de Occidente y eso implicó que se fuera a colapsar del mundo como árabe y para que llegara pues a una situación como la actual, pues que hasta tiene como muy achantada esa cantidad de intelectuales árabes, al ver que su mundo no tiene como ese brillo intelectual que tuvieron siglos atrás. Entonces de manera que fueron como conductas que contrastaron, como la tendencia de los occidentales a aprender a asimilar y todo, y los árabes por orgullo no quisieron como aprender nada de esos bárbaros occidentales, ¿cierto? De la amenaza rubia como algunos de los cronistas árabes la llamaban. Al fin de cuentas venían para allá los faracos occidentales y todo esto, rubios de ojos azules, todo esto. Entonces de ahí como el tema amenaza rubia. Bueno, cuando vamos mirando toda esta época que viene desde la antigüedad, pasando por el medioevo e incluso todavía pues en la edad moderna, encontramos que había toda una estructura para formar a la gente en lo que llamamos artes liberales. Entendiendo por artes liberales aquellas propias de los hombres libres. Enmarcado contraste con las artes serviles. O sea, las propias de los esclavos y gente que está pues como encadenada pues como a algún tipo de servicio. Entonces estas artes de los hombres libres, entre otros, estuvo como entre sus iniciadores a Pitágoras. Pitágoras es el papa del cuadridium justamente, ¿cierto? Y que conmiquilla a partir de ahí, no de forma ya lista como la conocemos en la Edad Media, sino que empezó ahí y ya se lo fue depurando con el tiempo. Notamos en esta mentalidad de los antiguos griegos, con Pitágoras y demás, como una intención de formación integral, de totalidad, donde no se concebía como el conocimiento como algo como externo y ajeno al ser humano o a la naturaleza, sino que era parte de una totalidad. Se consideraba que el conocimiento era como parte de la estructura del alma. Entonces de manera que en esta mentalidad, digamos, de los antiguos griegos y romanos y los herederos pues de ellos en la Edad Media, vemos como esa tendencia a pensar que el conocimiento en su proceso de adquisición era como una forma de procurar como llegar a esa comprensión que el alma tenía antes de estar como metida en el cuerpo. Que ya como al llegar como al cuerpo ya como que hubiera como tenido como una especie de amnesia y no se acordara de ese gran conocimiento que alguna vez había tenido. Entonces ahí el proceso digamos formativo con todo esto tenía esa intención de procurar recordar ese conocimiento que el alma, esa sabiduría que el alma había tenido antes de entrar al cuerpo. Entonces el gran terreno es como la idea...